Evangelio y reflexión del domingo cuarto de Adviento en el ciclo B, se toma de Lucas 1, del 26 al 37. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel, concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra, y el ángel se alejó. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nada es imposible para Dios, concluyó su discurso el ángel Gabriel. Este Dios omnipotente, todopoderoso, sin embargo, al venir al mundo, al querer redimir a la humanidad, no lo hace aplastando o anulando la libertad humana, viene pequeño, viene como golpeando las puertas suavemente del hombre, del corazón humano. Cuánta humildad la de Dios, cuánta ternura la de Dios, cuánta condescendencia. Ese Dios para el cual nada es imposible, sin embargo, quiso hacer su obra con la cooperación de la criatura, de María. Ella estaba libre de pecado y llena de gracia desde la concepción, y sin embargo, no estaba obligada a decir sí. Ella tenía en sus manos, no sólo su destino, sino el destino también de la humanidad. Ella respondió en nombre de todo el género humano, en cierta manera, siendo la voz de todos los hombres, pero no una voz corrompida, una voz distorsionada por una corrupción del corazón, sino una voz íntegra, porque su corazón estaba íntegro, porque su corazón estaba inocente, libre de toda atadura, de toda dependencia. Era inmaculada y, por lo tanto, pudo decir este gran sí, un sí perfecto que permitió el otro gran sí, del Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, que le dice al Padre, No has querido sacrificios, pero me has dado un cuerpo. He aquí que vengo a hacer tu voluntad. El sí de María, el sí del Hijo, juntos, en alianza perpetua, llevarán a cabo la redención humana. Y así, de manera perpetua, hasta el último día de la historia, Dios Padre, nos mira con tanta benevolencia, se inclina a nosotros, aunque seamos frágiles, nos busca y golpea suavemente las puertas de nuestro corazón. ¿Qué distinta sería la historia de la humanidad? ¿Qué distinta sería la Argentina? Si en lugar de tantos no, el Padre encontrará mucho más sí. Sí, Padre. Yo soy tu servidor, yo soy tu servidora. Hoy te queremos contemplar, María, como modelo de obediencia, de disponibilidad, de entrega. Pero también queremos contemplar al niño Jesús, tan chiquitito, recién concebido y, sin embargo, ya salvador de la humanidad. Un niño recién concebido es la esperanza de la historia, un niño que nacerá dentro de muy poco. ¿Qué trágico momento nos toca vivir en nuestra patria? Cuando algunos desprecian el dato biológico, filosófico, científico, el dato de fe, y quieren hacerse dueños de la vida, en lugar de ser receptores asombrados. Señor, Señor, danos un nuevo corazón, que amemos la vida descubriéndola en su maravilla desde el momento de la encarnación. El Dios que se hace hombre se hace un pequeñísimo embrión, se hace chiquitito por amor a nosotros. ¿Cómo no adorarte pequeño allí? ¿Y cómo no pensar en el grandísimo misterio de la Eucaristía? Tan chiquitito, casi tan chiquitito, como aquella vez que te hiciste un pequeño embrión en el seno de la Virgen. Te adoro, Jesús. Te amo, Mamá María. Ayúdame a decirle siempre que sí a la voluntad del Padre. Te dejo, querido hermano, la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.